Muy buenas a todos gentecilla Hoy quería preguntaros una cosa Si Sony tiene unas cámaras que son la puta polla Que graban en AVI ¿Por qué tienen un programa que se llama Sony Vegas Y que no admite AVI? Curioso, ¿verdad? También os quiero comentar que llevo un tiempo sin subir vídeos No porque he estado muerto, sino porque estoy de parranda Parranda de exámenes y parranda de estudios Y también porque mi cámara se fue a tomar por el culo Como podéis comprobar tengo ya por fin una cámara nueva Y espero poder No recuperar el ritmo de vídeos que tenía antes Porque probablemente no pueda Pero al menos intentar subir vídeos Ahora sí ya de mejor calidad Y mejor grabado Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Y bueno, en este vídeo hoy os voy a contar un poco Lo que fue mi cumpleaños Sí, porque hace poquito tuve mi cumpleaños Tuve ya por fin mis 21 años Que en verdad es una mierda Porque te haces más mayor Y yo que sé, que a día te sientes peor Empiezan a dorerte más las articulaciones Empiezas a ver peor En fin, mierda de esa Comencemos con el vídeo Me remonto hace 21 años Y nueve meses aproximadamente Cuando mi señor padre y mi señora madre Decidieron tenerme Tuvo un proceso de reproducción Mediante al cual ahora aproximadamente nueve meses después nací Volviendo un poquito más adelante Remontándome más bien la semana pasada A las cruces Decidí junto con un amigo, mi hermano y yo Ir a ver cruces y de paso, entre comillas, como festejar un poco Y con perna Lo cual decidimos ir a comer algo por ahí Fue una barbaridad En verdad yo me quedé pilladísimo Cuando vi la pedazo de ración que me tocaba comerme Y eso sí, estaba muy bueno el pollo con bechamel Después de aquello decidimos ir a las cruces de... A la cruz de un amigo Para, yo que sé, para acabar de ver todas las cruces del pueblo Y de paso, como decían que había cubatas Pues tomaron un cubalito El cubata en verdad, en su toser, la polla Era tal que el vaso casi así de grande Pero, un vaso de cubalito El vaso de cubalito, por cierto, cargado tres cuartas partes de alcohol Y una cuarta parte de coacola Como podéis imaginar, aquello pegaba que daba gusto Y así que acabamos, al cabo de media hora después de habernos aquello Totalmente borrado Por eso pasaron fotos como las que expongo también Aquí obviamente les estoy hablando En la que se nos fue mucha la pena Así que bueno, con aquella guisa Decidimos irnos cada uno a su casa Porque al día siguiente teníamos la celebración de cumpleaños Al día siguiente yo me levanté Hecho una mierda, en verdad Porque me había pegado muchísimo todo lo que había bebido aquella noche Y me levanté temprano Porque quería acabar de hacer toda Quería comprobar que la cámara vieja funcionaba perfectamente Y quería empezar a grabar un poco Porque quería hacer ese momento un delir Y ahora después lo explicaré Porque el cambio de opinión no iba a ser difícil Empecé a tontear con la cámara Y a grabar chorradas y sentido Hasta que entré a mis padres Cantándome el cumpleaños feliz Y claro, yo vi que traían un regalito Traían dos regalitos en verdad De los cuales uno parecía muy sorprecho Parecía una caja Y yo pues me quedé un poco mirado Porque no sé exactamente qué era El otro intuía que era ropa De hecho yo lo pagué y vi que eso era ropa Y en verdad fue una ropa Es una camiseta muy guapa De Assassin's Creed Hostia la tía Hostia la vida, Altair Pues mira, en vez de la Fiorentina Ya no me he puesto esta camiseta Pero el cambio de impacto fue el regalo Que era la cajita Sí, porque era mi la cajita Y le encontré con Tartu Puebla Esto de parte de nuestra De Tata A ver qué maldito Y esto de parte de la tía Vale Vale A ver, a ver, a ver A ver qué le digo A ver Eh, no sé Hostia 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 Chavales Decídame en esta cámara Hostia Sí, una pedazo de cámara de Sony Era la hostia Yo que sé Tenía una cámara que era una puta mierda Y ahora de repente me llegaba una cámara que es la hostia En verdad que no sé, es fantástica Yo me quedé a cuadros En plan, en plan flipándola lo vece Porque esa era la puta polla la cámara Después de esto Pues decidí dejar Decidí gastar un ratito con la cámara Borré todos los vídeos Que hice con la cámara nueva Porque eran Y me decidi Ir a buscar A los mismos Iba grabando Porque ya era un poco Su relación Al ver la cámara nueva Lo que pasa que bueno Os dejo las relaciones Pero la verdad es que ninguna Fue de lo que yo esperaba Bueno, la gentecilla Ya estamos aquí en el coche Vamos a ir a por Nuestro amiguito Frank Ahora lo presentaré Bueno, sí, grabaré Porque No sale nada de lo de la cámara Esta nueva Y quiero que veas sus reacciones Ahora mira Ya dice que viene ¿Ves? Te ha dicho ahí Aquí hasta ahora Menos 3 Y te ha dicho cuando llega Porque aquí no ha sumado Ya estoy Bueno, pues se le echa a la Se la baja Después de esto De recoger a toda la gente Y de un follón Que te cagas Porque teníamos que sí Meter la comida Que si otro se había equivocado Con la comida Que si tenemos que buscar a más gente Que si otro Se había olvidado la bebida Los hielos Y las mierdas esas Tardando como tres cuartos de hora Más de lo que hemos dicho En salir de nuestra casa Por fin nos pusimos en camino Hacia el campo Donde habíamos quedado Para hacer el Entre comillas Pero había comida de todo Menos paella Y fuimos Por fin empezamos a montar El pindado Y nos pusimos ahí Hacer Bueno, chavales Buenas a todos Estamos llegando Al cruce de la vida Con música de esta Música HAT Y todo Bueno, pues vamos Ya todo Vamos, mi hermanito Casi me cargo Un ciclista Por cierto Lo siento Asociación de ciclistas Bueno, mientras seamos Para el campo Yo casi Atropellé Un lagarto Sí, es que Iba tal que Conduciendo Y de repente Se me cruzó Un puto lagarto Oye, el lagarto El lagarto El lagarto, tío Dime que Más o menos Entre contarnos Chorradas Hacer el memo Cantar canciones De estas antiguas Y podía ser varias Llegó la hora de comer La hora de En que tú no hablas demasiado Porque estás Pascando de comer La hora de encender La vela de la tarta La tarta Por cierto No se tocaba Hacer una tarta Muy rebelde Las velas Porque nadie ve Que encendiera Las putas velas En serio Grabé un video De un amigo También intentando Encender las velas Pero es que Era imposible Se tiró Como tres cuartos De verlo De un hombre En serio Para que Se encendiera Es que Era impresionantemente Difícil de encenderlas Y en el final Me acuerdo que Acabé De decir Y dije Mierda Déjate de encender Las velas Y le sobraré Y a tomar Por culo ¿Sabes? Va a ser más rápido ¿Puedes comer una tarta? Pues me acuerdo Que un amigo Me dijo Algo Que cambiara totalmente La tarta Me acercó Y me dijo Sigue ¿Tienes agua? Yo Tonto de mi De la revista De lo que pasó después Pero bueno Pasamos de puta madre Le dije Sí Dani Tenemos agua Y saqué Una pedazo Garrafa De cinco litros De agua Claro El agua De precisamente Iba a ser Usada Para beber Y lavarse Las manos Pues Como entenderéis Nos salió Un día Que era muy caluroso Estamos todos Nidosudando Así que Como podéis imaginar Acabamos tirándonos El agua De la garrafa En fin No sé Como empezó De acuerdo De estar habiendo agua Y me tiró Y ese agua Encima Se empezó A descojonar Y le tiró Agua Me parece Que fue Chris Que le tiró Agua A Dani Porque Dani Me había tirado A mí Y se estaba Descojonando Y Dani Agarró la garrafa Y empezó a salir Corriendo De tal De Chris Para vaciar La garrafa Encima Y acabamos inventando Un nuevo juego El juego De la bomba De agua El cual consistía En que mientras Unos cuantos Se pasaban un vaso El que estaba En el centro Iba diciendo Aquello de Aviso Peligro Y bomba Y al que le tocaba Y al que decía Bomba Con el vaso En la mano Tenía que vaciárselo A otra persona Para que esa persona Se pusiera En serio Era la pobreja Después de tirarnos Como 20 litros De agua mínimo Encima Y acabar más mojados Que las bragas De una quinceañera Cuando había Justin Bieber Decidimos que era el momento De volver a casa Así que bueno Cada uno agarró su coche Y nos fuimos Y nos fuimos directamente Para casa Ahora que acaba La historia de mi cumpleaños Que en verdad No ha sido Ni demasiado entretenida Ni demasiado bizarra Ni demasiado hard Pero Pues mi cumpleaños De mi 21 cumpleaños Y les comento Que ya que tengo Una buena cámara Pues espero Que a partir de ahora Pueda hacer el video mejor Y voy a intentar Empezar dentro de poco Hacer gameplays Ya que he visto Que hay algunos juegos Que puedo jugar En mi portátil Y he estado probando Y hay Hay varios programas Que puedo usar Para hacer capturas Que parece que Van a funcionar bien Así que Si puede Si hay alguien interesado De hecho Si hay gameplays Que esté interesado Y jugar conmigo Alguna partida De algún juego Que sea gratuito Pues que me lo dejen En comentarios Y yo lo voy Así que bueno Pues Hasta el próximo video